La KM, bienvenidos a los dueños del circo. Hay un toque de luto en este programa, no quiero pensar que por qué no va a ir a la oficina Magali Feble, muchachos. Es mi amiga. ¿En serio? ¿Por qué será que no te creo? Señores, tenemos... Aunque me tiene bloqueado en Instagram. Señores, tenemos fotos, videos, el abogado de Magali también dando su... Esa es la noticia de hoy, la tora, Claudia Pérez, la presentadora que tiene la boca como un tizón. Caliente, complejo de cirquera y todo lo demás. A veces falta de respeto. Pero ella tenía una litigudicial desde hace un tiempo por un local en una plaza que se llama Plaza Embajador, que quedan los jardines del embajador, donde queda el Hotel Embajador, ahí en la Sarasota. Ajá, al lado de la clínica estética. Ahí, correcto. Yo también le tenía su cosa. La Lucacía tenía su estudio y tal y todo lo demás. Ella tenía una litigudicial con la dueña de mi república, con Magali Feble, alias La Maga, la truquera, como la conocen en la calle. Entonces, este pleito nunca se había solventado. Bueno, ayer la justicia entró hasta con militares, policías, las jodiendas y tal y todo lo demás. Entonces, hoy se filtran las imágenes de La Maga llorando. Dice que la robaron. No solamente dinero, se envía a una locación. Prendas y mucho más. Prendas y más. Bueno, eso está muy fuerte y vamos a ver entonces una cronología de todos de sabor con Magali Febles versus La Tora. ¿De quién es el local? Hasta. Pero no por el local. Todo por el local. Es de La Tora, no es de La Tora. Yo vi los papeles que son de La Tora. Yo creo que es de La Tora. Yo vi los papeles que son de La Tora. Pero Magali dice que es ilegal. Pero Magali no es loca tampoco. No, bueno. Que tiren el video. ¿Quién tiene la razón? ¿La Maga o La Tora? Aquí estamos en nuestro local de La Tora TV. Y esta corona. Eh, comadre. ¿Qué quita esta corona? ¿Por qué de esos madres? No, miren. Una espátula aquí. No, para que la tome. Bueno, Magali. Aquí estamos quitando la corona de Magali. Va a guardársela. ¿Cuántos sueños rotos hay en esta corona, Dios mío? Bueno, déjame la corona. La corona que me hizo. Magali. Todos los tiempos, oye, oíste. Esta señora, la de la que me hicimos trabajar y me la encuentro dentro de la Tora. En mi oficina, en los archivos abiertos. Todos regalos. Mi mueble no está. Mi prenda no está. Mi dinero no está. Y yo necesito que ustedes... La oficina que le quiten. Ya va a ser lo mismo. La reina, la... No te preocupes, a quién le trae su negocio. A mí, el hermano, me conocen. Ellos me conocen muy bien. Ya, el Cristo ya llegó. Oye, te metieron, me golpea la cabeza. Y el Cristo ya llegó. Donde quiera que tú al final, mi amor. Ahí está el Johnny Aguaje, que tuvo que sacarte también. Johnny. Johnny Aguaje tuvo que sacarte. Tuvo que sacarte, mi amor, porque le hicieron más problemas. Y yo le daba más. Y hiciste lo mismo. Tú no me quedas, no me variabas, no me voy a provocar. Y yo tanto eso. Y yo te voy a provocar. Te voy a provocar. No te preocupes, no te preocupes. Mantelaron y robaron. Y se llevaron todo, mis relojes al pie. Un dinero que yo tenía ahí guardado, todo. Y dicen que eso fue de que la Procuraduría. Esto no se va a quedar así. Yo espero que todos ustedes me apoyen. La tora no está por encima de la ley. La tora no puede meterse a un negocio y robarse todo. Y Emilio López tampoco. Esto que ha ocurrido, no puede ocurrir. Y lo hicieron de madrugada, porque si usted no tiene nada que esconder, usted trabaja con la tora. Si usted no tiene nada que esconder, usted trae un documento legal. Y usted viene y mi abogado, que es aquel señor que está allí, mire la puerta donde está, justo al frente. ¿Por qué no hablaron con mi abogado? No, se metió a la fuerza. Así es que yo le ruego a todos los medios de comunicación que siempre me han apoyado, que no permitan esta vagabunda tontería. Yo sé que no estoy sola. Miren este abuso, miren todos los que conocen. Aquí yo metí todos los ingresos de mi vida. Y esta señora se ha encaprichado, miren los trofeos rotos. Sí, urgente. Yo me voy a quedar aquí. Y ellos salieron corriendo todos, cuando yo llegué salieron corriendo y se fueron. ¿Ustedes saben lo que es esto? Esto es una cosa terrible. Esto es terrible. ¿Cómo esta señora se ha atrevido a hacer eso? Por favor, atiendan esto. Esto es un abuso de poder de los grandes. Antes de ayer yo llegué a mi oficina y encontré 13 militares con armas largas metidos aquí. Miren cómo me han vandalizado mi negocio. Vengan aquí. Miren, sacaron todos mis muebles. Pero lo más grave de todos, señores, miren esto. Rompieron mi archivo, se llevaron mis prendas y se llevaron mi dinero. Y sacaron todo, sin una orden, sin nada. Invadieron no solo mi privacidad, sino que me han robado. Miren aquí. Esto es un live que estoy haciendo a las autoridades. Yo necesito que alguien venga de la Procuraduría. Nosotros sometimos una querella. Vinieron aquí con una señora, haciéndose pasar. Miren cómo rompieron todo. Entonces, todas las cosas buenas, ella se está quedando con ella. Esto es la tora. Estoy esperando a la policía. Miren esto, miren mi oficina. No saben dónde están. Se los llevaron todos. Claro, las lámparas y las cosas bonitas, no las quitan. Los muebles, todos los rompieron. Cambiaron la cerradura, miren. El televisor, todos se lo han llevado. Ahora se fueron. Cuando yo llegué, me los encontré adentro. No puede ser. Esta injusticia se va a acabar. Yo le pido a todas las autoridades, a la policía. Miren, se metieron aquí. Esta es la oficina de la tora. Ellos agarraron y se metieron aquí, en esta oficina. ¿Dónde está la tora? Están todos allá adentro. Cuando yo vengo y llego a mi oficina para trabajar, me encuentro con que habían entrado a mi oficina, la habían roto, y es la segunda vez. El otro día me encontré 13 militares que decían que eran del Ministerio de Defensa, donde había roto todo. Miren esto, quitaron toda mi publicidad. Esto es un abuso de los peores. Me robaron todos los muebles. Todos se los llevaron de no sé para dónde. Sí. Vámonos, por favor, la cartera, ¿dónde está? Lo considero una desgracia, y no por mí, porque realmente lo material no es lo que importa, es que te violen tus derechos, es que te humillen, es que... Es que... Porque no se trata de un chisme, es que yo no le hago caso a los chismes, siempre están... Es tú llegar a tu oficina y no poder entrar, y que no te hayan dado la oportunidad de tú expresarte, de tú mostrar tu evidencia, o de tú mostrar tu documentación, porque uno con su documentación, ¿cómo es posible que ningún juez, ningún fiscal, ningún procurador, pueda emitir una orden solamente por teléfono? Decirle a los policías, quédese ahí, no se vaya, eso no es así. Yo necesito que las autoridades me escuchen. Yo estoy ahora mismo en el Ministerio Público, en la Procuraduría. Señores, estos abusos no se pueden tolerar, porque a una persona le dé capricho. Todos los que están aquí me conocen y saben que esas oficinas yo las tengo hace como seis años, las remodelé, las cambié, puse todos mis ahorros ahí, con la fe y la esperanza de una promesa que había hecho con una persona. Este es un abuso de los peores, señores, de los peores, yo les suplico a ustedes que no lo permitan, no por mí, señores, por las demás personas, porque si eso es conmigo, ¿cómo no será con otra persona que no tiene los medios y los recursos para llegar? Esa fuerza no puede ser, y yo creo en la justicia, yo creo en las personas que la dirigen y creo en la policía. y creo en lo más grande que creo en la fuerza divina de Dios Padre Todopoderoso que nos permite que estas cosas puedan suceder. Yo les ruego a ustedes que ustedes me pongan en oración y que piensen que no es solamente por mí, es por lo que pueden hacerle a los demás a futuro. Querida Magali, ya la cadena de oración está puesta, está encabezada por... Por Macieta Veras, Aldi Bernard, Karen Yapor, Yarita Reyes, Larimar Fiallo, se ha sumado Larimar Fiallo, Mi República 2004 también, yo también voy incluido allí. A Daime de la Cruz. No, a Daime no tanto. Ya está ahí, Maury, le quito la corona. ¿Estás metida? Hasta la que se casó en los otros días. Dicen que aparte de la cadena de oración van a hacer un serrucho también porque la organización no puede estar sin oficina, caramba. Señora, según la información que me llegó del abogado de la misma Magali, ¿Quién la representa? El contrato de alquiler está vigente y según lo que la ley establece, el propietario de ese local tiene primero que ofrecérselo a ella, eso es lo que estipula el contrato. Entonces, al parecer, se vendió con ella adentro. Se le vendió a la Tora. Y con un contrato de alquiler vigente. Yo le voy a explicar. Señora, una mujer sola. Señora, ¿a poco? Ahora que Lelida no entiende yo sé lo que pasó. Mira, esto no es nuevo. Magali rentosa ese local, ¿verdad? Con opción a compra. Con opción a compra. A un italiano. Correcto. Al propietario del local. Exacto. Ese local estaba muy destruido. Cuando ella lo rentó, ella lo remodela, etcétera, etcétera, llega a un acuerdo de pago, ¿verdad? Él le reconoce las mejoras al local y todo lo demás. El abogado de Magali está justamente frente a la oficina de Magali. Por eso él fue testigo ocular de todo lo... Además de representarla, de todo lo que pasó allí. Ahí había un reperpero entre Emilio López, Magali Febles, La Tora, Aquiles, Aquiles, ahí estaba la policía, estaban todos los demás. O sea, hasta el perro de Aquiles estaba ahí. Magali estaba en Telemundo con la misa, con la pública dominicana, de promoción, hablando del concurso. Mientras estaban hablando con María Celeste, le estaban sacando la vaina de los pesitos. No, se tiraron para allá, ¿verdad? Armados. Y entonces, el abogado de Magali, que está viendo que en el local, él sabe y dice, ok, entrénganme la orden para que ustedes puedan entrar. No, no hay orden. No hay orden. No hay orden. Dice el abogado, ok, si no hay una orden, no pueden entrar. ¿Quién es usted? Yo soy la juez de paz. Ah, ok, pase para mi oficina, llaman, se dan cuenta, que ella no es juez de paz. ¿Cómo así? Se hizo pasar por juez de paz. Y la detienen. ¿Y cómo entraron entonces? Y la llevaron a atacar. Espérate, la detienen. Ahí no entraron. ¿Verdad? Todo quedó a pedir porque no hubo una orden. La juez de paz quedó presa por usurpadora. ¡Ay, Dios! Y el otro señor dijo, bueno, no tenemos orden. Pero esto es una novela. El no tener orden, ¿qué pasa? En la madrugada, es que se meten. Porque no hay nadie ahí, porque el abogado de Magali no está ahí. Y se llevaron muchísimo dinero en efectivo. ¿Y yo tengo dinero ahí? ¿Y para qué está el banco? Magali maneja las cosas ahí. ¿Pero para qué guarda su dinero? Como la gente vieja. Bueno, te voy a decir algo, perdón. Se llevaron relojes cartieres, se llevaron aretes, se le llevaron joyas, porque Magali dice, es más segura, mi oficina, que está vigilada 24 horas en un apartamento. Que te dejo mi cosa donde yo quiera. Se llevaron coronas, vestidos, todo el concurso. Esto está más turbio que la elección de Sal García, José. Mira, yo te voy a decir una cosa, antes de yo partir. Esto está más turbio que la elección de Sal García. Sí, de vacaciones a Europa, yo me junté con Claudia Pérez, la tora, debajo de la misma oficina, para ver esto que estaba pasando desde mayo. Ve junto. Si hay tantos locales, ¿por qué se enfocan en eso? No sé. Magali te voy a decir algo. Si tú sabías que la tora iba a llenar la vaina, lo que sea, debía sacar la vaina de valor. Mira, la tora me muestra el contrato donde dice parcela tal, 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 los metros y demás que le pertenece a nombre de Claudia Pérez, de uno de sus hijos y otra persona más. Este documento me enseñó. Este documento que te mostró, si ella es dueña de ese local, ¿qué le impedía a Claudia, a la tora, ocuparlo? Nada, ¿por qué no lo había hecho? Porque el contrato está vigente con Magali Feblas, el dueño se lo hizo con opción a compra. Exactamente. Y Magali estaba en eso. Pero ¿qué pasa, Enrique? Hasta que el dueño del local no defina nada con esto y se termina el contrato, usted no puede acercarse. Yo me enterro de lo siguiente, Aquiles Jiménez lleva a Claudia Pérez la tora para comprar dicho y su mejor amiga. ¿Qué pasa? Aquiles Jiménez, productor de eventos, espectáculos, ha atado con muchas presentadoras de televisión sexualmente hablando. Claro que sí, vamos a ser conscientes. Muchas de ellas han pasado por las almas. Y el dueño de ella también, ¿cómo quiere? Muchas de ellas han pasado por las almas aquí en la fila. Ahora bien, aquí hay muchas, aquí hay muchas. Ahora bien, ¿quién va con ella donde Magali? Aquí. ¿Quién le está vendiendo el local que no es de Magali? Es Magali a la tora. La tora se entera supuestamente de quién es el local y hacer a comprar el local con la persona. Es lo que yo no entiendo. Allá mismo hay una lista de clientes morosos que deben, que tienen deudas en la plaza por el mantenimiento. Magali, pero el local tal, tal, miles y miles de pesos. Magali se la estaba vendiendo a la tora. Sí. Y no era de la tora. No era de Magali. Muchachos. Es tu mano con mango. Esa información yo no la tengo. No, pero yo entendí lo que dijo José. Es tu mano con mango. Y entendí el punto de Yelida también. El local estaba alquilado parece que el dueño lo vendió a otra persona pero debió haberse ofrecido primero a Magali porque el contrato estaba vigente. Ahí ya va. Pausa. Yo quiero darle participación porque podemos hacer de esto un programa interactivo también. Claro, claro. Pero con limitaciones. No voy a leer estos mensajes que dicen di que el karma es una vaina muy fuerte. Ahí se me llegó. Mira, tú lo lees. Me llegó, me llegó. Eso. Di que Magali está pagando todas las que ha hecho. Con karma. Esto me lo mandan por bien. A mí también. Al insta arroba alidavitv. Magali es bien bueno que te pase. ¿Cuál de las reinas frustradas feas que coronaron empleados que la deudan dinero? Ahí está por el dinero que durante años no le has pagado a las personas que han laborado en mi república. Señores, basta de tantas mentiras. Él también sintió mi carne. Esa mujer es inocente. Tú no la viste llorando, por Dios. Vamos a una pausa. Son desarmados. Ahí la no, que ande a Puerto Rico me está llamando. Ahora la cojo y me te deja de relajar. Di que el karma.